Fue entregada la banda mixquiahualense a la directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, Berta Miranda Rodríguez, quien este martes 15 de noviembre realizó una visita de trabajo al municipio. Esta acción la llevaron a cabo las regidoras Rosalba Herbert Cerón y Gisela Vivero Cirilo, la presidenta del voluntariado Misquiahuali Lorena Pérez, las directoras de la Instancia de la Mujer Sonia Serrano Grés y de Desarrollo Social Soledad Espinosa Lozano, además del regidor Carlos Iván Gachús Vázquez, el secretario municipal Jonathan Álvarez Cruz, el director del deporte Iván Pérez Sánchez y el oficial mayor Cristian Martín Ortiz, todos ellos representados por el presidente municipal doctor José Ramón Amíba Galvez, así como los delegados de algunas demarcaciones del municipio. En ese mismo acto también se puso una ofrenda floral en el antimonumento con la finalidad de recordar a las mujeres violentadas y desaparecidas. El antimonumento representa un recordatorio de que aún hay cosas pendientes con las mujeres, la importancia en su lucha por la igualdad y sus derechos, pues actualmente también se busca que la protesta no sea criminalizada. La mejor forma de contribuir para que se logre tener una sociedad donde el ejercicio de derechos no sea un privilegio, sino sea una forma de vida, haciendo cada una y cada uno lo que le corresponde, detalló Berta Miranda Rodríguez, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Berta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Eres un gran ejemplo para todas las mujeres. Créeme de veras que a mí me da mucho gusto estar con nosotras. Aquí hay vecinas, la directora, mis delegados, los compañeros regidores, el presidente. Yo ansiaba mucho que estuvieras por esta parte. Seguimos de ejemplo. Sé que cuando llegaste aquí, cuando estaban en campaña, creímos en ti. Sabemos que tenemos una muy buena representante ahí arriba de las mujeres y cuentas con todo nuestro poder. Siempre. Gracias. Reconocer esto que haces, presidente, de proporcionar tu salario justamente a lo que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos. Cuando estamos recuperando un espacio como el parque, como el jardín, no solamente estamos recuperando la cuestión visual, estamos recuperando los espacios dignos para que las personas, la ciudadanía, las niñas y los niños puedan ejercer derechos básicos, derechos fundamentales como es el derecho al esparcimiento. Y de ahí se derivan otros. Sabemos que los espacios por la imagen también pueden generar acciones de inseguridad. Y el que se esté recuperando los espacios públicos es un punto que abona la seguridad, no solamente de esa comunidad, sino también del municipio. Entonces, sigamos recuperando esos espacios. Hoy en la visita que hicimos, me llamó mucho la atención que dijeron, aquí en este espacio por primera vez nos tratan como humanos. ¿Qué tan mal estamos afuera la sociedad para que un centro de rehabilitación sea el espacio donde por primera vez se les garantiza un derecho humano, aunque estén privadas de la libertad? Entonces, sigamos trabajando, presidente. De verdad, me da muchísimo gusto que se hagan este tipo de acciones. Clau, mi reconocimiento justo por tu lucha, que es nuestra lucha, ¿no? Sol, que también ha estado ahí, regidora, que también ha buscado el contacto, ¿no? O sea, son mujeres con las que coincidimos en una etapa y dijimos, aquí estamos las mujeres y vamos a regresar. ¿Por qué de eso se trata, no? El pueblo tiene que estar con el pueblo, no necesitamos otro tipo de espacios. Aquí está la gente que nos va a ayudar a construir una nueva sociedad. Nosotras tenemos la solución y tenemos las herramientas también. Y esto que ustedes me dicen, Clau, todo esto que has hecho aquí en Miskiahuala para que yo esté aquí, Sonia que también me está aquí acompañando, pues justamente dignifica la forma de hacer política y de ser política. Si lo único que tienen allá es una compañera, es una aliada que está coordinando las acciones a nivel estatal para lograr justo lo que decimos la transversalización de la perspectiva de género y que no se quede en un discurso, que vaya directo a las acciones. Entonces, muchas gracias, presidente, titulares de Desarrollo Regidoras, Cabildo, delegadas y delegados. Sonia, también muchas gracias, ¿no? Y a mis compañeros y compañeras que me acompañan. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Falto que mencionas el tejido, maestra Sol. Ah, cierto. Además que el tejido, bueno, pues son hechos por mujeres artesanas de aquí de nuestro municipio. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por este símbolo para ustedes. Sé que es un símbolo muy especial y el hecho que lo estén otorgando en una sesión como esta, pues compromete todavía más, ¿no? De por sí estamos comprometidas. Este tipo de acciones son las que nos llevan a ser todavía, donde no encontramos límites, nos llevan a buscar a más, ¿no? En cuanto a la antimonumenta, yo lo comentaba con el presidente, para mí es algo muy especial, porque yo vengo de la lucha, yo vengo de las calles, yo vengo de la protesta, yo no vengo del escritorio. Sé hacer escritorio, sí, pero yo vengo de conocer justo las necesidades de las mujeres, de las niñas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por muchos años me tocó tocar puertas con un oficio, me tocó tocar puertas interceptando a los tomadores o tomadoras de decisiones para que nos hicieran un espacio para poder platicar sobre un tema en concreto, pero también me tocó denunciar cuando cerraron las puertas. Y lo denuncié, no atrás, no escondida, lo denuncié de frente en los medios de comunicación, siempre buscando lo justo, porque la lucha que hacemos las mujeres no es una lucha personal, es una lucha colectiva. Y cuando hacemos luchas colectivas es cuando logramos avanzar hacia adelante. Las luchas personales pues nos darán el reflector en algún momento, pero después se termina. Por eso es que yo sí, el hecho de que haya un antimonumente aquí significa de manera personal muchísimo, porque es un reconocimiento a la lucha de muchas mujeres, no solamente de un grupo de mujeres que hoy están aquí, sino de aquellas que hicieron posible que nos vieran como humanas, que los derechos humanos también fueran para nosotras, que lucharan para que tuviéramos el reconocimiento a la ciudadanía plena, que lucharan para que tuviéramos el divorcio como un derecho, y que lucharan por otros espacios que hemos ido ganando por otros derechos. Me parece que hoy el reto de muchos municipios, entidades federativas, es lograr que la protesta no sea criminalizada. Que siempre hay una razón por la que las mujeres están luchando allá afuera, que siempre hay un espacio donde manifestar. Y si hoy mis compañeras rompen, y si hoy mis compañeras pintan, es que por muchos años muchas de nosotras ya tocamos con oficios, ya buscamos reuniones y no hemos visto grandes avances. Así que yo reconozco la lucha de aquellas que luchan sentadas en las oficinas, de aquellas que luchan en la comunidad, dando talleres, llevando actividades comunitarias, pero también reconozco y jamás voy a invalidar la lucha de las compañeras que hoy por alguna razón están rayando, por algunas razones están rompiendo. Sí, esta antimonumenta es un recordatorio de que hay cosas pendientes todavía con nosotras, que necesitamos espacios seguros y que la mejor forma de contribuir para que logremos tener una sociedad donde el ejercicio de derechos no sea un privilegio, sino sea una forma de vida, es haciendo cada una y cada uno lo que nos toca. Y justo el tema del reconocimiento y el respeto y el avance significa visibilizar que algo no se está haciendo por lo que hoy están haciendo ellas. Entonces, muchísimas gracias, mi reconocimiento a todas ustedes por tener aquí la antimonumenta. Ojalá y este se pueda convertir más adelante en un espacio donde las mujeres puedan hacer análisis de qué tanto hemos avanzado, de los retos que tenemos todavía para construir aquí entre nosotras. No necesitamos ser amigas, es lo que digo siempre, ni conocernos por muchos años. Lo único que necesitamos es tener causas comunes. Y esa antimonumenta nos recuerda que hay una lucha común. Muchísimas gracias, gracias. Bravo. Si lo tienen a bien, traemos aquí una corona que nos gustaría que hicieran el favor de colocar en la antimonumenta para recordar a las desaparecidas y violentadas. Vamos, por nuestras hijas y por todas las desaparecidas, ni una más. Ni una más. Ni una más. Ni una más. ...